Respeten a los niños. Denle la oportunidad que se desarrollen como ellos se desarrollan. No como nosotros de adultos queremos o pensamos que deba ser, sino como ellos pueden hacerlo. Los ideales y objetivos que tenemos sobre los niños no nos permiten ver quiénes realmente son y qué es lo que necesitan. No mañana o dentro de varios años, sino hoy. Hay una sola cosa que realmente es importante. Es el amor que nosotros le podemos dar a los niños. Si queremos una sociedad diferente, lo único que realmente tenemos que hacer es amar a los niños para que ellos aprendan a amar a otros. El conocimiento va a venir solo. Los resultados del mundo vienen solo. Pero un niño que no fue amado difícilmente va a aprender a amar. Esto es algo que escribieron unos compañeros para leer a fin de año, pero no los dejaron. Y a mí me parece que es importante, entonces me gustaría leerlo. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso donde disfrutar donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Existen multitud de experiencias que se han animado a transformar las estructuras de la escuela. Experiencias de educadores que se atrevieron a pensar la escuela desde otros lugares. Muchas de ellas se han convertido en métodos formales. Otras trabajan desde espacios comunitarios y populares. Algunas han elegido continuar la experiencia en forma privada. Y muchos otros lo hacen dentro de las aulas de la escuela pública. Estos ejemplos son prueba viva de que los esquemas tradicionales de la escuela pueden ser reinterpretados y alterados. Hay experiencias en toda clase y grupo social donde han habido educadores con intención de cambiar. Educación activa, popular, libertaria, cooperativa, libre, ecológica, democrática, holística, étnica, educación sin escuela, educación en casa. En mayor o menor medida todas estas experiencias apuestan a pensar en el aprendizaje como un continuo crecimiento, como el intercambio vivo entre el individuo, sus pares, su entorno y su comunidad. Una educación viva. Enseñarnos que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras la sigan teniendo vamos a seguir fallando. Esta película expone una parte de las ideas que encontramos. Hemos visitado algunas de todas las experiencias que existen y solo unas pocas las conocimos en profundidad. No existe una sola forma, no existe el mejor modelo. La verdadera diversidad existe cuando se respeta y experimenta la diversidad en todas sus dimensiones. Todas estas experiencias son valiosas porque son el fruto de personas que dedicaron su vida al aprendizaje. Existen desencuentros y coincidencias, pero no cabe duda de que todos aportan al mejoramiento de la educación. Necesitamos que sus ideas y prácticas salgan a la luz, poder conocer sus aportes, historias, riquezas y limitaciones, compartir recursos, intercambiar visiones y construir juntos un nuevo paradigma educativo. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. y las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender si las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Hoy más que nunca existen los recursos para que estas experiencias se multipliquen y diversifiquen. Existe la posibilidad de que la escuela se reencuentre con la educación, que sea un espacio construido y gestionado por toda la comunidad, que responda a las necesidades de las personas y su entorno. Creemos que la educación está perdida, no por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo. Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas. Seas docente. Seas alumno. Seas padre. Seas quien seas. Ayudanos. La educación tiene que avanzar. Tiene que crecer. Tiene que cambiar. Encontrarnos con los otros, conocer y explorar sus experiencias, intercambiar ideas y llevarlas y llevarlas a nuestra realidad. Esa es nuestra propuesta y empieza hoy mismo. donar. Un ch會. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias!